Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida a una lectura muy especial que voy a hacer esta noche para las llamas gemelas. Espero que me escuchéis porque las llamas somos unas almas muy especiales en la tierra para estar unidos con la persona que amamos, alcanzamos ese sueño y siempre es necesario obtener información o a través de otras personas que sean llamas o que os puedan aconsejar para llegar, ascender espiritualmente amigos míos. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o algo en lo que estáis pensando que sea un deseo muy fuerte en vosotros podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia es muy real, existe y siempre nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comienzo esta lectura para las llamas gemelas, los que me estéis escuchando y voy a presentaros las barajas con las que voy a trabajar. Esta baraja está en estreno esta noche, es una baraja tan especial porque está hecha por diferentes artistas, cada una de estas tarjetas o cartas es extraordinaria en simbología como veis con mucho resplandor y nos va a decir cómo se está sintiendo tu llama gemela, divino masculino, qué debes hacer tú si me escuchas y eres la divina femenina para estar en unión y cómo está tu proceso con tu llama. Voy a utilizar el tarot al final y nos dará muchísima información amigos. Esta baraja que para mí es muy especial, es íntima porque solamente lo utilizo en lecturas que sean privadas, para mí en especial o para personas que yo conozca, muy cercanas. Y quiero que esta noche, porque antes ya he llamado a mis guías espirituales, nos den respuestas para ti que me estás escuchando, que alcances la paz que tú necesitas y que entiendas que estás en un viaje que va a durar toda la vida, no solamente en esta física y material, sino que después volveréis a reencontraros con vuestra llama gemela. Nos va a decir cómo estáis vosotros y qué siente tu divino masculino. Mi baraja de mensajes, una declaración de amor que es de un alma o de una llama gemela, amigos míos. Mis barajas son mi experiencia. Creo que va a ser una de las lecturas más personales con mi historia para que vosotros entendáis la fuerza que hay que tener para estar en este lugar y comprender que sí somos almas o una llama gemela y que regresamos a la tierra para estar juntos y hacer grandes propósitos como vosotros. Y las cartas os van a aconsejar bien y sabremos qué palabras te dice tu persona, aunque estéis en la distancia o tal vez todavía no en unión física. Y comenzaremos con una baraja que es vuestra historia, amigos míos, la de las llamas gemelas. Un día, como esta carta, que no está inspirada en un relato o en un libro que yo haya podido leer de alguien, sino está inspirada por mí y por muchas personas a las que yo he conocido que son llamas gemelas. Lo que sentimos en el mundo, amigos, es muy similar, aunque todos tenemos procesos diferentes y nos reencontramos con la persona que amamos en unos tiempos que pueden ser dispares, que para mí son divinos. Recordad que como almas siempre habéis estado juntos, que en esta tierra, aunque ahora mismo no estéis en unión con vuestra alma, llama gemela, físicamente, sí que lo estáis espiritualmente conectados a través de vuestros sueños, emocionalmente y mentalmente. Es así como te quiere ver tu persona o tu llama. Que tú brilles para el mundo, que hagas el trabajo que más te guste, que disfrutes de la vida. Hay muchas lecciones que aprender, sobre todo si sois una llama y vais a conseguirlo. Yo lo sé porque si habéis despertado y estáis aquí en esta lectura, es porque ya habéis buscado muchísima información y quiero que lo sigáis haciendo y que compartáis, contrastéis vuestras experiencias para encontrar vuestra propia verdad, porque cada uno de nosotros tiene una que es diferente. Amigos, voy a sacaros al comienzo unas iniciales. Quiero que esta lectura sea tan especial que visualicéis a esa persona, vuestra llama gemela, qué le diríais en este momento y a continuación os voy a dar un secreto. Voy a sacar estas iniciales para vosotros, las llamas gemelas. Llamas gemelas. ¿Qué siente tu llama gemela o divino masculino? ¿Y qué iniciales son para ti? ¿Qué iniciales son para ti? Tengo estas que son la casa, mi hogar junto a ti y no es una casa construida de ladrillos. La G, gracias. La X, la O, te amo. La I y la P, nuestro pacto de amor en las estrellas, reencarnándonos en cuerpos para estar juntos. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de esta persona tan especial. Puede ser también un objeto, algo que para vosotros tenga mucho significado, amigos. Os doy las gracias de corazón porque sé que estáis escuchando vuestros signos, todas las lecturas, me escribís comentarios. Tenéis expectaciones sobre lo que va a suceder con vuestra persona. Creéis en vosotros mismos. Yo estoy aquí para compartir experiencias que yo he tenido, cómo veo la vida. Las cartas os dan mucha iluminación y esperanza porque es cierto que el tarot contiene todo lo necesario para concluir nuestro destino final en este mundo y que sigamos haciendo nuestros propósitos. Quiero que imaginéis, porque esto es un secreto mío, a la persona que amáis. Y vais a escribir, amigos míos, puede ser un poema, una declaración o una carta de amor. Espero que sea una carta de amor muy sincera. Cogéis y en vuestra libreta todo lo que desearíais decirle a la persona que amáis en este momento. Con palabras que sean muy sentidas y reales y guardéis esa carta de amor en un sobre. Comprenderéis cuando pase el tiempo, yo no os puedo decir exactamente cuándo sucederá, pero os reuniréis con esa persona y le diréis, yo escribí para ti esta carta hace un año o hace cinco y la tengo en este momento para ti porque yo sabía que iba a estar contigo y lo he dedicado. Amigos míos, hacedlo, hacedlo porque sucederá y yo lo he comprobado en mi vida. Comenzaremos, sabéis que os quiero mucho a todos, deseo vuestra felicidad. Si sois una llama estoy aquí para acompañaros, nos damos luz entre todas. Gracias de verdad por tanto que hacéis, vuestro cariño, amor, os leo tantas veces, recuerdo vuestros nics, las historias y toda la esperanza que habéis depositado. Y no quiero que sea en mí ni en ninguna otra persona desde fuera, sino en vosotros mismos y en vuestra llama, que es la persona o el alma que os ayuda a cruzar esta frontera de la vida para que entendáis que sois un alma muy hermosa y brillante y que vais a cumplir vuestros sueños. A veces será un viaje muy difícil y yo lo sé. Habrá noches oscuras, debates internos, querréis despojaros de vuestra llama, pero no se puede. Amigos míos, aceptadlo, resistid este camino de la vida que a veces puede ser muy imprevisto y rendiros, rendiros al amor y a vuestra llama, ya que sois un alma, que estáis enviados por Dios mismo para ayudar a más personas. Gracias a todos, amigos míos, y ahora voy a invocar a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den todas las respuestas que necesitéis para estar juntos y en qué proceso estáis en este momento. Yo voy a preguntar por las llamas gemelas. ¿Qué siente tu llama gemela? Escalofrío siento yo en este momento. ¿Qué siente tu llama gemela? ¿Y qué es lo que quisiera decirte? Porque hay muchos sueños que están navegando en el subconsciente de tu persona. Puede que haya despertado a la par que tú o no. ¿Qué siente tu llama gemela? ¿Qué siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué siente tu llama gemela y qué querría decirnos? ¿Qué siente tu llama gemela y qué querría decirnos? ¿Qué siente tu llama gemela y qué querría decirnos? Voy a hacer una lectura muy intuitiva, amigos. ¿Qué siente tu llama gemela? Amigos míos, la primera carta. Os he dicho que corrí en escalofríos por mí y desde mis piernas. Podréis sentirlo porque estoy muy emocionada. ¿Qué siente? Yo hablo por conocimiento e intuición. La primera carta que yo tengo en vuestra lectura, amigos míos, para llamas, es el 10 de copas. Piscis. Piscis, que podéis tenerlo en vuestra carta astral o que vuestra persona lo sea. ¿Qué siento? Siento que tú eres mi familia, que me has estado acompañando en todos los días de mi vida. Algunos han sido soleados, otros muy sombríos. He visto atardeceres, anocheceres desde los bosques y en playas donde estaba yo sola o yo solo sin ti. Pero quiero que sepas que te estoy acompañando físicamente con mis manos y rodeándolas a través de una niña. Vosotros constituís, como llamas gemelas, una gran familia. Y a este 10 de copas, amor mío, no quiero que te sientas más sola en esta playa, en los lugares donde estás, en tu casa, y que sepas que estoy frente a ti y que quiero que seas mi familia en este mundo de la tierra. Una persona que sí piensa en ti, tu llama, que está aquí con este 10 de copas, quiero comprometerme contigo, que los dos seamos felices con nuestra gran familia y ojalá yo pueda abrir los cielos para ti con hermosos arcoiris. Donde sé que ha habido tormentas y también lágrimas, pero estoy aquí iniciando la lectura con una carta excepcional como el 10 de copas. Mucho amor y sentimientos de tu persona, tu llama gemela. 10 de copas, la familia, con el signo Piscis. Lo que vosotros deseáis con esta persona lo vais a tener, cada uno a un tiempo divino. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? Ha tenido muchos momentos contigo, casi todos ellos muy felices, en compañía. Necesito que tú y yo, juntos de la mano, regresemos a nuestro hogar. Si es consciente tu persona de lo que es o que representas para él o para ella. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela que no te ha podido decir? ¿Y qué quieren decirte tus guías espirituales para que prosigas este camino? ¿Qué siente tu llama gemela? ¿Qué siente? ¿Qué siente tu llama gemela y qué quisiera decirnos? ¿Qué siente tu llama gemela? Amigos míos, esta carta, soledad, distanciamiento entre vosotros. La carta del ermitaño, un signo de tierra que pertenece a Virgo, con un número nueve, amigos míos. El nueve está en la sefiré de Yesod, en el árbol de la vida que me habla de la fundación y de la luna. A pesar de haber estado separado de ti, de ti, que eres mi familia, el aporte que yo tengo en este mundo, que me has hecho tan feliz, amor mío, estoy con este mar y esta carta del ermitaño buscando mi iluminación y la tuya a través de los sueños y recreándome en la felicidad que podríamos haber tenido mucho antes con esta separación del ermitaño. Quiero que seáis fuertes con esta carta porque mirad, hay un hombre, un divino masculino o una mujer que puede representar también esta energía y en esta carta yo quise poner al ermitaño como una mujer que escapa hacia sus adentros con muchas lámparas que son celestiales y que contienen todo el poder y sabiduría de este mundo con la estrella de Salomón. Vais a ser fuertes porque sí que vais a encontraros físicamente con esta persona y el ermitaño. Habéis cruzado los dos una serie de procesos donde teníais que encontraros con la verdad de quiénes erais con el ermitaño. A pesar de estar separados, os pensáis y os soñáis mutuamente. Con estas cartas voy a colocar Virgo porque la luna y las noches se hacen presente en vuestros sueños. Esta persona te imagina mucho. ¿Qué siente? Siente, quiero salir a la luz del día. De mis procesos más oscuros, con la carta del ermitaño, quiero traerte la verdad y decirte que he despertado y que me has ayudado a entenderme a mí mismo con la carta del ermitaño. Porque hay dos mujeres muy fuertes, una vestida de rojo buscando verdades y otra que está en la puerta de su habitación para recibir noticias con mucha pureza. Un contraste inusitado, amigos, con la espada de la verdad. ¿Qué siente tu llama gemela y qué querría deciros? ¿Qué quiere deciros esta persona y cómo se siente? ¿Qué debéis de hacer? Esperad, amigos, porque algo está por suceder con este haste de espadas. ¿Qué siente tu llama gemela y qué querría deciros? Yo me siento unido a ti con la carta del diablo. Hay mucha pasión, atracción física entre vosotros dos. Casi que os quemáis cuando no estáis con esta persona y desearíais que esto fuera muy real porque el diablo representa a la tierra, Capricornio, con influencia de Scorpio, amigos míos. Algunos estáis obsesionados y esta persona está al otro lado sintiendo la misma obsesión. Y el camino de una llama no es obsesivo. Hay que rendirse al cuerpo material, a nuestros deseos más inminentes. Hay que dejar que el tiempo divino se acerque y nosotros hacer nuestros propios procesos. Tu persona va a llegar con este haste de espadas. No quiero que haya melancolía, amigos míos, ni encadenamientos. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela y qué quiere decirnos? ¿Qué siente tu llama gemela? Debes de desprenderte de tus cadenas. ¿Qué siente tu llama gemela y qué quiere decirnos esta persona? ¿Qué siente esta carta es para vosotros? La carta de la muerte con Scorpio, amigos. Va a haber muchos cambios que debéis de hacer con la carta del ermitaño y la muerte. Amigos míos, ¿qué siente tu llama gemela y qué quisiera decirnos? ¿Qué siente tu llama gemela? Amigos míos, voy a llegar hasta ti porque tengo un caballero de pentáculos. Desde hace mucho tiempo una persona está tomando una estrategia como si fuera un emperador porque es alguien muy confiable, puro, que pisa muy bien sobre la tierra como un divino masculino y este caballero de pentáculos. En la base de la baraja. Cruce, tengo que llegar hacia mi reina, traerle regalos. Estáis brillando con el 4-4 porque también es para las llamas gemelas. Amigos, en las espadas, Acuario, Libra y Géminis, ¿tanto tiempo habéis estado en noches oscuras o creíais que esos tiempos no servirían para encontrar la verdad? Tú has estado esperando durante mucho tiempo en tu casa, abriendo ventanas, las puertas y queriendo recibir noticias de la persona que tú amas. Va a llegar, amigos míos, como este caballero de pentáculos, tened paciencia con las cartas que yo estoy viendo porque habéis sembrado desde hace tiempo con el 4-4, el 2 de bastos, muchos negocios, empresas, pueden ser materiales y otros que estén vinculados a tu llama gemela. Vas a seguir despertando a la par que tu divino masculino está alumbrándote con esta gigante luz de las espadas. Noticias que llegarán con esta persona porque tiene que hacer su propio viaje personal. As de espadas, Acuario, Libra y Géminis. La carta de la muerte, Scorpio, así te ve tu persona, como una reina. Hay muchas noticias. Y el 2 de bastos, que es Aries. Amor mío, te estoy mirando, espiando. Si estáis en internet o elaborando un trabajo a través de una web, red social, Instagram, YouTube, TikTok, conoce a alguien a través de internet o del mundo o está a larga distancia con el 2 de bastos, que es Aries, te está mirando fijamente esta persona porque yo sostengo el globo terráqueo. Hace tiempo que estoy tratando de llegar hasta ti, que tú y yo podamos tener una relación, pero no solamente quiero declararme con el caballero de pentáculos, sino que tengamos un romance, una relación donde como llamas nos entendamos y los dos hayamos sanado todos nuestros procesos con las cartas de la muerte y el ermitaño. Una persona que te mira muchísimo, aunque esté en secreto con este 2 de bastos. Tomad como llamas divinas femeninas las decisiones más importantes de vuestra vida con este 2 de bastos porque llegará el número 3 de bastos con toda la tranquilidad, igual que con el as de espadas, amigos. Si hay algo en este momento que tenéis que descartar, sea una relación, comenzar un nuevo trabajo, mudaros, vais a hacerlo. Porque este viaje os he dicho que es intrépido y es para los más osados, pero Dios os ha dado la fuerza como alma para poder hacerlo. 2 de bastos, es Aries, la carta de la muerte, la fuerza te ve como una reina, transformación, arcano mayor, número 13, escorpio, plutón, llena de mariposas. Tú, te estoy viendo desde las redes sociales, tal vez haya sabido algo por ti a través de familiares o de amigos, te veo completamente y me desconciertas porque cuando te conoció tu llama gemela, tal vez tú no iniciaste estos periodos de transformación que dieron lugar a que fueras una gran reina como saliendo de la crisálida una enorme mariposa. Vais a tener, como yo ya os digo, con estas cartas una comunicación, aunque haya estado tu persona, tu divino masculino, más encerrado con la carta de la muerte o la de la fuerza, que es el sol, leo, arcano mayor, número 8. Cuando te veo en este momento y veo cuáles han sido tus procesos para convertirte en esta hermosa mujer u hombre, me dejas sin aliento. No puedo describir cuán bella eres, todo lo que representas en mi vida y si pudiera explicarte en este momento cuánto te echo de menos, tal vez ni siquiera me creerías. Te ve como una auténtica diosa con estas cartas, quiero que os recreéis en las imágenes y con tantas mariposas alrededor, sois el reino donde él quiere depositar la confianza y esta relación. Amigos, aunque haya estado oculto con la carta del ermitaño, conteniéndose con la fuerza, aún así logras que tú me inspires muchísima pasión. Porque la carta de la fuerza con la del diablo me he contenido tantas veces de no decirte lo mucho que te deseo. Cuando te veo con fotografías o a través de redes sociales o te imagino en mi mente, creo que estoy atado a ti, que no puedo despegarme de esta idea de olerte, de acapararte, de hacer el amor contigo. Me inspiras también para crear mucho más como esta reina, ojalá estuviéramos los dos sentados en este sofá, en un gran palacio. Eres mi gran inspiración, una mentora para mí. Contigo se abren muchos caminos dentro del ermitaño para encontrar más estrellas juntos. Quiero que os soltéis, porque os he dicho que este camino no es una obsesión, amigos míos, ni un amor caprichoso. Es una llama, y una llama es celestial, no como la carta del diablo con tanta obsesión o adicción. Aunque mi baraja tiene una connotación muy sensual, como veis, y recuerda o quisiera hacer contigo todas sus fantasías. Una persona que oculta en secreto con estas cartas y las de espadas lo mucho que te desea, que te deseó, se ha recreado en estos momentos, que ya ha vivido contigo o que hará. Tan sensuales. Porque os voy a decir algo. Voy a poner en la carta de la fuerza a Leo, la carta del diablo, Capricornio y Scorpio. Las llamas gemelas nos atraemos como un huracán. Es imposible que una persona que sea tu llama no te atraiga desde el primer día. Va a ser físicamente sus modales. Lo que te diga, exprese su lenguaje corporal, que te ponga en movimiento. Te encantará. Tanto como tú le gustaste o enamoraste a esta persona enseguida. Por eso siempre estáis pensando con la idea de estar juntos. No podéis despegaros. Y es así. Es vuestra alma. La compartís. El 4-4. Si veis este número o que lo contenga amigos, que sepáis que para vuestra llama ilumináis toda vuestra vida. Y la suya. Va a haber un hogar, una estabilidad entre vosotros dos cuando concluyáis vuestros procesos. Seáis capaces de desapegaros de esta obsesión como la carta del diablo. Que seáis fuertes, sensibles a la par, como la carta de la fuerza, pero sujetando bien vuestras emociones y vuestros instintos más animales para dar lugar a este 4-4. Para ser más inspiradoras, creadoras y para estar con vuestra persona en un jardín lleno de flores como el 4-4. Esta mujer ya no necesita nada más porque ha encontrado su hogar como en el 10 de copas. Y los dos vamos a estar compartiendo los girasoles que son la alegría de la vida, amigos míos, que se hacen presentes en la carta del sol. Una persona, una mujer, como veis muchas imágenes de ellas que son fuertes a la vez, también tienen su sensibilidad, sois vulnerables, una divina femenina, queréis más respuestas, el 4-4. Con estas cartas, amigos, van a reflejar vuestra vida. La tenéis, tenéis este reflejo en estas gafas. Quiero que sigáis poniendo mucho empeño en conseguir vuestra estabilidad emocional con la carta de la fuerza, de desapegaros de aquello que ya nos servía con la carta de la muerte y a reiniciaros como personas y a encontrar vuestra mejor versión con el 4-4. Porque cuando estéis en vuestro hogar, aunque estéis solas o solos por el momento, pero equilibrados, sin angustias, trabajando en lo que más améis y dando gracias por lo que es el mundo, esta persona se abrirá a ti y la vas a volver a encontrar cuando tú menos lo esperes. Regalos. Te amo mucho con el caballero de copas, pistis, toda mi cabeza se enciende con rosas, rosas para ti. Me he visto siempre elegantemente. Soy un caballero distinguido como el caballero de pentáculos. Quiero que tú me veas como un hombre o tu divino masculino impresionante y que te enamore. Vosotros lo hicisteis la primera vez que os conocisteis. Os gustasteis muchísimo hasta con esta carta del diablo. Os fundisteis como cuerpos o lo estáis deseando. Quiero llegar, sí, hasta ti. Cuidado, amor, que no vengo cargado de otras cosas que no sean regalos y flores. Recibiréis mensajes y yo siento con esta lectura que muchos de ellos van a ser a través de llamadas telefónicas o de e-mails o que esta persona conozca tu WhatsApp, tu número de teléfono. Va a hacerlo como este caballero, a declararte su amor muy abiertamente. Y ya lo está haciendo estratégicamente con este caballero de pentáculos. Colocaré Piscis en el caballero de copas. Soy elegante tanto o más como el caballero de copas. Amor, vamos a triunfar. Yo también comprendo. Desde el otro lado, porque te induzco a que sueñes conmigo y tengas deseos sensuales por mí, a que estés conmigo. Porque yo soy la mejor opción. Tu divino masculino es una persona a la que le gusta muchísimo cuidarse. Ve una representación del mundo donde podría tener mucho más. Es alguien muy ambicioso, amigos míos. También alguien en quien se puede confiar, es solidario y tú le haces despertar sus instintos más ocultos y sensuales con la carta de la fuerza al diablo y este caballero de pentáculos que sostiene una lencería, ropa interior. Algunos habéis fantaseado, otros he estado con esta persona y todavía la recordáis con mucha fogosidad. Y va a decir, estando vosotros juntos, íntimamente, el caballero de pentáculos es virgo. También tiene influencia de Leo, alguien que te observa porque sí que te está vigilando y mirando a través de las redes sociales o ciertos entornos, que seáis compañeros de trabajo, otros con vuestra llama estáis a distancia y esta persona tiene un lugar muy privilegiado para mirarte y sé que puedo obtener o puedo ganarme tu confianza, ofrecerte una estabilidad, un hogar juntos como en el Día de Copas. Tu caballero de pentáculos, virgo, muy sereno, él está manteniendo sus emociones, amigos míos, como vosotros veis, está tratando de tener ese plan muy directo y seguro para conquistarte de nuevo. Sed como esa fuerza, esa mujer que no deja, que sus instintos la dominen, que la desesperen porque cuando tenemos a nuestro león domado sobre nuestro pubis, que es nuestro divino masculino y esa lemniscata aprovechando toda la energía y sabiduría del universo, conseguimos que él o que ella estén con nosotros, amigos. Voy a poner, virgo, ya lo he puesto, esta influencia de Leo en este caballero de pentáculos. Alguien que se considera muy triunfador, amigos, en la vida, como ese caballero. Y ahora vamos a saber qué querría decirte tu llama gemela, qué es lo que querría decirle esta persona, qué es lo que siente tu llama gemela y qué querría decirte desde su corazón, qué es lo que siente y qué querría deciros, qué siente esta persona y qué querría deciros, amigos míos, pérdida. Hay mucho llanto, lo sentía con el día de copas y la carta del ermitaño, os he hablado de oscuridad, de noches oscuras. Cinco de copas, hablo de escorpio, una de las cartas que se considera en el tarot, el luto, el llanto y la pérdida. De negro se ha vestido tu persona, qué quiere deciros esta persona, esta llama gemela, qué es lo que quiere deciros, tu llama gemela, qué es lo que quiere decirte tu llama gemela. ¿Qué es? Veamos amigos míos, Ginny Jan, posiblemente esta persona te abandonó en algún momento porque tengo la carta de la justicia, Ginny Jan y el cinco de copas. Sí que ha habido llanto, la carta del ermitaño, la transformación con la muerte, bloqueo, agradecimiento, hay dolor, lo hay en él. ¿Hubo algún tipo de traición que esta persona cometiese contra ti? Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Quiero darte las gracias porque conmigo tú te has portado muy bien y me has ayudado. Cuando estábamos íntimamente juntos o hablabas conmigo, eras una persona muy leal y fiel para tu llama gemela. Bloqueo. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales, me dolía verte y no porque no quisiera hablarte esta persona, sino porque tú pudiste proseguir tu vida como una llama gemela, estar con un alma gemela y en ese proceso de transformación de la muerte, yo siento que muchos decidisteis seguir, abrir vuestro camino para estar con otras personas y no estar tan pendientes de vuestra llama. Si es así, está bien y si queréis que regrese, abriréis estos bloqueos. También es una persona que pudo bloquearte o no contestarte en su momento. Karma. La carta de la justicia, Libra. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Hubo una infidelidad o una traición. Terceras personas que estuvieron dentro de vuestra relación y que tu persona entonces no comprendía lo suficiente. ¿Qué eras para él o para ella? Lo siento. Jin y Jan, tú eres mi balance y mi fuerza desmedida. Caballero de pentáculos y caballero de copas, la fuerza. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. No tengo nada que ocultar al mundo. A pesar de que quiero que la gente me vea como un caballero de pentáculos, un hombre o una mujer muy atractivos, que es pudiente, que tengo mucho dinero, que he terminado una carrera profesional, que tengo un gran trabajo. O es una persona que le encanta poder que le adulen o poder compartir con otros lo mucho que tiene. En realidad, contigo, que eres su llama, no puede hacer de sus bienes materiales su mejor apuesta. Porque es el amor lo que le lleva a un camino abierto hasta ti. Por eso se siente desnudo frente a ti. Porque no puede presumir de lo mucho que tiene. A ti no te interesa los bienes ni el dinero con esta persona, sino estar con él. Y frente a otras personas a él le gusta. O a ella sentirse muy grande y que las personas le digan lo hermoso que es o que tiene muchos conocimientos, que tiene muchas casas. Podría ser amigos míos con este caballero de pentáculos. Sin embargo, contigo no lo hace ni le importa. Ni a ti tampoco. Solo queréis estar juntos. Pérdida. Cinco de copas. Scorpio, te he hecho tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. He estado con otras personas en mi vida. He podido conocer, con la carta de la justicia, a otras relaciones. He podido estar viviendo con alguien en relaciones muy superficiales. Y sin embargo, he llorado de luto en esta carta, esperando que se abriesen posibilidades para estar contigo. Todavía hay copas que nos quedan en esta carta del cinco de copas. ¿Por qué hay amor entre vosotros como llamas gemelas? Amigos, teníamos el diez de copas iniciando la lectura. En esta carta hay un pequeño puente y un río y a través de él se consigue llegar a un hogar, el vuestro. A pesar de la desesperanza del tiempo y de no haber estado juntos, ambos os echáis muchísimo de menos. Y no ha habido otra persona que haya podido ocupar vuestro lugar. Por eso busca tu cara, tus valores, tu forma de hablar, de expresarte, tu lenguaje en otras personas que conozca. Porque quieren encontrar como si fuera una copia y no puede. Escorpio, porque no hay nunca dos llamas gemelas. Solamente hay una. Ahora voy a sacar, amigos, esta baraja que para mí es muy especial. Voy a preguntar qué es lo que siente y cogeré una carta. Amigos, puede ser un consejo para vosotros. Quiero que os toméis las cartas como un proceso de evolución y de aprendizaje. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela y qué querría decirnos? Quiero que esta baraja de cielo y tierra me conteste con la verdad. ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que siente tu llama gemela? ¿Qué es lo que quiere decirnos esta persona? qué es lo que siente tu llama gemela y qué quiere decirnos amigos son muchas cartas qué es lo que quiere decirnos tu llama gemela qué es lo que quiere decirnos y lo que voy a hacer amigos porque a veces tarda mucho mucho tiempo en saltar es sacar una carta para vosotros lo haré intuitivamente qué es lo que siente esta persona que debéis de hacer cuál es el mayor consejo que nos pueda dar el tarot para vosotros que me estáis escuchando y voy a sacar una carta intuitivamente estoy llegando sigo teniendo fuerza en mí cree en la intuición y los dos estamos creciendo juntos con este 8 de bastos representándome a sagitario con toda la fuerza comunicación del planeta mercurio estoy en la tierra amor mío no desesperes porque estoy llegando amigos míos y el fuego se ha hecho presente con este enorme 8 de bastos en la base de la baraja tú y yo amigos míos quiero que veáis lo que sucede en cada lectura estoy haciendo una de llamas muy especial tengo el 3 de copas y los enamorados creo que es muy literal lo que está sintiendo esta persona por vosotros son hermosísimas cartas creías que no me podía mover como el viento como si tuviera un caballero de espadas porque estos 8 bastos están llegando a vuestra vida si vais a tener comunicación un mensaje de esta persona como el caballero de copas o vuestro apuesto el caballero de pentáculos con una comunicación rápida y sagitario con este número 8 brillando 8 pastos la carta de la felicidad amigos míos un 3 de copas y los amantes géminis cáncer en este 3 de copas maravilloso eterno con árboles que se enraizan porque no hay uno solo y que nos dan lugar a un cero igual que este círculo del cero entre tres personas que disfrutan de la alegría brindando cáncer en esta carta con la abundancia de vuestra vida y los amantes con géminis y mercurio presente número 6 y vuestro arcángel san rafael presente amigos míos de una forma muy literal extendiendo sus alas y con una espada de la verdad del conocimiento alejaos de los malos presagios o de pensamientos negativos de vuestras propias cadenas es hora de que tú y yo nos amemos quiero cogerte amor mío si eres mi llama gemela te estoy abrazando no tengo nada porque no hay nada que yo pueda esconder y tú haces suspirar por mí todos mis sentimientos y mi parte más fogosa con este árbol de la vida encendida y llena de imaginación por ti quiero que comáis de este árbol amigos míos no de este que es el del conocimiento donde está la serpiente comer de lo que representa el arcángel san rafael y del árbol de la vida porque aquello que imagináis y yo sé que es cierto y que estamos las llamas gemelas presentes en este mundo si creéis vosotros que la vida realmente es más fácil de la que nos pone dios en el mundo entonces vais a encontrar vuestra iluminación en esta carta como los enamorados veis vuestras cabezas están iluminados por dios y por los arcángeles amigos hay una persona con la que os vais a reunir y es que os va a abrazar necesito que tú estés conmigo porque eres mi balance mi amor porque los enamorados representan las almas y llamas gemelas géminis en esta carta tan hermosa amigos míos tres de copas la alegría de que nosotros procreemos algunos querréis tener niños con esta persona y el tres de copas vamos a brindar podríamos disfrutar tanto de la vida amor mío algunas veces sé que te he dado la espalda físicamente pero ahora estoy contigo figuras que tampoco ocultan nada con este tres de copas que están danzando con túnicas que son blancas casi se despejan en su interior como veis y brindan las tres a la par vamos a estar juntos tú y yo yo te voy a sujetar a agarrar abrazar eres mi divina femenina claro que lo sé y vamos a estar en muchos lugares disfrutando de este ciclo eterno que supone el mundo con esta santísima trinidad porque el tres de copas representa en el árbol de la vida abina el entendimiento justo donde está la emperatriz y la reina de copas hay portales dimensiones en este mundo que se cruzaron y se abrieron eternamente para estar juntos como un uroboros que se hace presente en este tres de copas con las raíces de los árboles mucha alegría y festejo en estas cartas amigos y noticias que para algunos serán más rápidas otros que pueden ir más paso a paso con un caballero de pentáculos pero es alguien que si está decidido y te reconoce en la carta de los enamorados amigos míos y sacaré esta baraja que está en estreno gracias a mis guías porque estas cartas que han saltado para vosotros lo que yo he cogido son maravillosas lo que vosotros necesitabais saber la confirmación soy una llama gemela tú que me escuchas puedes saberlo yo puedo informarte darte alguna indicación como las cartas pero mira hacia tu interior y encontrarás esa respuesta con este arcángel sobre todo san rafael que es el arcángel de los enamorados quiero estrenar esta lectura yo ya la he limpiado pero invoco de nuevo a mis guías espirituales para que me den algún consejo para vosotros o cómo se siente esta persona y con esta baraja tan extraordinaria que tenemos aquí amigos cómo se siente tu llama gemela cómo se siente tu llama gemela que está sintiendo tu llama gemela cómo se siente tu llama gemela y que está sintiendo que siente por ti que más quiere decirnos o puede ser una carta para vosotros de consejo como llamas que siente tu llama gemela qué es lo que siente tu llama gemela yo le pido a mis guías espirituales una carta por favor una carta amigos míos ha saltado este 10 de espadas el dolor que pudo haber en vosotros un caballero de copas amigos míos un rey de espadas este silencio las heridas del pasado amigos míos se van a abrir con el caballero de copas que se repite para vosotros en la base de la baraja un siete de pentáculos como un águila como un ave que puede renacer de sus cenizas este siete pentáculos es tauro mirad qué hace está como si estuviera en una iglesia la cruz muy representativa para vosotros porque la iglesia puede ser un lugar estupendo en el que hayáis estado u os guste y hay un nido pero un nido con muchos pentáculos de nacimientos amigos teníamos el 3 de copas que para algunos sí que serán nacimientos de niños de bebés de compromisos de celebrar una conquista un compromiso un compromiso matrimonial el 7 de pentáculos me dice que vais a recoger del mundo material lo más físico vuestro cuerpo y el alma también se encuentran aquí mirad qué hace él porque no es alguien que esté robándose nada o vaya un nido para llevarse pentáculos de otros sino que son sus propias crías los pentáculos amigos míos tenéis la fuerza para seguir cosechando con este 7 de pentáculos vais a recibir monedas y muchas gratificaciones por todo el esfuerzo que habéis puesto en el mundo más material como una llama gemela unas de bastos un 10 de copas amigos se repiten todas las cartas mirada amigos míos qué belleza de cartas cuánta inspiración y cuántos mensajes 7 de pentáculos voy a poner tauro porque en el camino de las llamas gemelas no solamente hay amor sino también hay propósitos hay un trabajo que hacer para muchos lo estáis haciendo bien porque con el 7 de pentáculos vais a obtener frutos y yo me refiero al dinero y 10 de espadas tú y yo 5 de copas el luto el 10 de espadas me habla de una persona que tal vez te dejó crucificada con 10 espadas en el suelo sin inspiración sin ganas de levantarte y con un corazón muy roto es géminis esta carta las calaveras hacen constancia que a mí me gustan muchísimo de que existimos en la tierra y de que nunca desapareceremos mirada amigos porque vais a empezar a renacer con la carta de la muerte y el 10 de espadas hay ciclos muy grandes pesados difíciles que han sido complicados porque tu llama gemela pudo traicionarte abandonarte estar con otras personas y no darte la atención o el respeto que tú merecías con el 10 de espadas es hora de que los todos con el 5 de copas empecéis a sanar si hay ríos en esta carta y mucho renacimiento en el 10 de espadas 10 de espadas géminis soy un rey de espadas me encanta este rey amigos míos porque tu persona ha sufrido en el mundo más material hablo de acuario yo he tenido sobre mí nubes muy inciertas que eran rojas como si estuviera batallando en el planeta marte con dificultades personas alguien que tu llama gemela se ha podido casar separar divorciar que sus relaciones han sido bastante difíciles complejas y donde no siento que se haya podido comprometer del todo con las cartas que yo he tenido aquí como los enamorados el 10 de copas todavía te recuerdo a ti sigues estando presente tú haces que me incendie porque tengo el as de bastos amigos estas llamas que rodean al rey de espadas a pesar de hablarme de las espadas de lo más mental esta frialdad que tú creías que tenía esta persona no es tan cierta con el rey de espadas aquí hay tres espadas es cierto que yo alguna vez te apuñalé te dejé pude traicionarte no respetarte tanto como tú eras una llama gemela o una persona tan incondicional conmigo tú fuiste fiel a esta persona y él abre sus brazos nos estira porque tiene todo el conocimiento la experiencia en el mundo para poder hablarte con la verdad y ser ahora compasivo contigo tened paciencia amigos porque hay ciclos que como veis se cierran rápidamente con la carta de la muerte y el 10 de espadas es hora de que salgáis a la superficie de entre las aguas para elevaros como este rey de espadas que también tiene un gran consejo para vosotros la verdad siempre se alcanza en el mundo no es hora de que estéis sumergidos en la mentira o en procesos con relaciones o en lugares donde no os gusten y estéis felices yo voy a traeros la verdad y voy a ser compasivo contigo voy a tocar tu cabeza tu corona amor mío porque tú eres una reina para mí amigos mirad qué sucede cuando estoy viendo tanto las cartas esta reina tiene una tiara una corona amigos míos la misma tan grande que tiene el rey de espadas porque tú eres mi reina y si si voy a ser complaciente si voy a ser sabio contigo y voy a romper mis silencios con el as de bastos y el 10 de copas es hora de que tú y yo cerremos ciclos para estar juntos como una gran familia quiero que regreses al hogar conmigo esta persona sigue pensando mentalmente muchísimo en ti como tu llama gemela jamás puede desprenderse de esa idea porque las llamas gemelas son eternas acuario en este rey de espadas caballero de copas amigos míos de nuevo se repite esta situación caballero de copas es piscis amor me he montado sobre este caballo a veces he podido ser un esqueleto pero mira los años que puedo tener hablo para personas que pueda podáis tener 30 otros 60 porque tengo caballeros y otras cartas como el rey de espadas que me hablan de personas que pueden ser más mayores es alguien intelectual le gusta mucho leer aprender enseñar con este rey de espadas se centra mucho en los trabajos o en la gente a la cual capacita o está trabajando con alguien y piensa quiere por ciertos instantes olvidarse de esta conexión a través de su trabajo o todas las obligaciones que tienen con este rey de espadas ha sufrido mucho tu persona y mirad este esqueleto en el caballero de copas a pesar de ello yo amor voy a ser muy fuerte porque estoy con mi copa bien agarrada no voy a ser capaz no la voy a soltar por ti y la tengo en las noches de luna llena porque sigues encendiendo mi pasión como si tuviera un número 9 aunque no lo sea en este caballero de copas amigo siente tanta pasión que se viste este esqueleto para entregarte toda su declaración y es una persona que lo está haciendo aunque no estéis juntos cara a cara de una manera muy intuitiva el caballero de copas tiene poderes psíquicos y tú que me escucha y eres una llama también los tienes y recibes mensajes a través de los sueños y muchos de ellos que tienes te están perturbando o estás tratando de analizar qué sucede con tus sueños o porque veis números amigos vuestros guías son los que os envían estos números para que hagáis algo en el plano más material y para que comprendáis que no es necesario muchas veces decirnos mensajes entre las llamas gemelas nos sentimos intuitivamente nos soñamos y siempre nos estamos comunicando tu llama gemela le habla esta copa que está llena de pececitos del mar del subconsciente y le está hablando a ti directamente y voy a entregarte una declaración espérame que llego con un caballo blanco amor mío piscis en esta carta unas de bastos amigos míos la felicidad de la vida lo hermoso que puede ser vivir contigo un 10 de copas iniciamos la lectura amigos míos con el 10 de copas pistis lo tengo aquí presente y tengo muchas noticias unas de bastos aries leo y sagitario casi puedo sentir un enorme fiera que se acerca a reconquistar o a conquistar a su divina femenina con este 10 de copas y va a ser muy revelador porque esto este sueño lo he tenido yo amigos mira representa la familia una vez tuve un sueño igual donde había cascadas mucha naturaleza y es el jardín del edén amigos míos si habéis soñado con un pareje tan espectacular con sierras montes donde haya árboles muchos jardines o naturaleza animales es el mundo amigos y el mundo está aquí para que lo disfrutemos para que demos gracias de cada flor de cada árbol de cada gota que hay en el agua de los peces que se alimentan de toda la belleza que nos rodea con estas 10 copas llenas de arco iris en vuestra vida soy el as de bastos también siento por ti una loca idea de estar junto a ti tengo un corazón amigos míos que hermoso es quiero que lo veáis os voy a dar la vuelta porque estoy sintiendo que entre estas hojas que brotan de las de bastos hay un corazón lo veis amigos míos y aquí hay otro tu persona está muy entendida por ti me haces creer y creer junto a ti un gran mundo lleno de flores de hojas me encanta como eres toda la estabilidad el bienestar que me proporcionas me encantaría que tú y yo si estuviéramos alzando nuestras palmas y manos como si fuéramos grandes arbustos entre este jardín del edén y que yo pueda sonreír contigo amor entre tantas copas que pueda enseñarte la belleza del mundo es alguien tu llama que desea llevarte a muchos lugares con este as de bastos tanto fuego aries levius a quitario y que podáis regresar a vuestro hogar porque os he dicho al comienzo de la lectura que vuestro hogar no es un lugar físico hecho con piedras ladrillos cemento o madera sino es el hogar en el que vivisteis con esta persona hace mucho tiempo siendo almas os reencarnasteis y habéis vuelto a este mundo debéis de dar gracias por lo que sois y por lo que tenéis este agradecimiento se convertirá en una solidez en vuestro mundo o vida cada vez que lo digáis amigos míos y esto es cierto así vengo yo por ti quiero subirme otro caballo también siento esta energía de alguien con unos ojos donde te está mirando con mucho fuego y parece que está lanzándose con con fuego grande desde un pasado siento yo porque es como si tuviera un caballo que está regresando desde alguna parte donde ya estuviste con esta persona voy y vamos a estar juntos con este maravilloso 10 de copas quiero que los dos disfrutemos de la vida que nos amemos que seamos grandes amantes nos convirtamos en marido y mujer que salgamos a nuestros patios terrazas y veamos el sol iluminado con muchas estrellas a veces y otras con grandes arco iris amor voy a ser capaz de subir esta cascada y recoger las flores que hay para ti imaginad amigos cuántos quiere esta persona cuántos ciclos han tenido que cerrarse experiencias habéis tenido que tener para estar en este lugar recreaos bien en esta imagen si la habéis soñado para cumplirse y hacer caso del caballero de copas que os trae en la propia mano revelaciones auténticas que no provienen de la razón sino de la intuición de los sueños o de algún poder extrasensorial tú me haces que yo me vuelva loco para estar en este jardín permanentemente contigo y siempre te he llevado a cuestas como si fueras mi amada conduciendo o llevando un caballo amigos míos una lectura intensa muy hermosa con este día de copas unas de bastos porque algunos o reuniréis con esta persona o haréis grandes viajes con ella y estaréis en un nuevo hogar siento que no va a ser la casa que ya conocéis amigos si no va a ser otra o que estéis en otro país lugar con el 10 de copas se abre un paraíso un jardín del edén para tu llama y tú piscis ya lo he colocado y este hace bastos con todos los signos de fuego y que tan especiales amigos porque con estas flores esta iluminación yo también sé y con el 7 de pentáculos que muchos estáis trabajando todavía queréis obtener mucho más amigos como ya más estáis teniendo o lo haréis un trabajo muy especial será de cara a la luz del mundo de ayudar a otras personas de dar conocimiento de enseñarlos de capacitarlos y sin presumir porque también nos dice algo caballero de pentáculos no estamos aquí para deslumbrar a otros con lo que tenemos y mucho menos con bienes materiales pero sí con nuestros valores los conocimientos aprendizajes que nosotros ponemos al servicio de otros pues muchas gracias amigos míos pues están en esta lectura tan especial de esta noche ha sido increíble amigos míos porque las cartas abrían con un canal de comunicación intenso todo lo que vuestra persona os quería decir mira vengo estoy llegando cabalgando hacia ti espérame que voy a abrir muchos más bastos y vamos a encender no estoy yo juntos esta vez sí voy a agarrarte y a subir de como si tuviéramos una casa y voy a que hacer que entres en la puerta de nuestro hogar pues muchas gracias amigos quiero que me dejéis en comentarios cuál es esta historia de amor que esperáis de vuestra llama y seguid cada consejo que os dé las cartas porque siempre nos dan la verdad amigos y sé que no siempre vais a encontrar dentro del tarot algo que os resuene o que lo que os sintáis identificados en este momento pero es que así es el tarot a lo mejor para vosotros en este momento hay ciertas cartas que no tienen sentido no lo comprendéis pero lo haréis cuando pase el tiempo y entendáis como yo lo hice porque se hacía presente ciertas situaciones o por qué debíamos cambiar muchas gracias a todos activar la campanita suscribíos poned un like para que este mensaje de llamas gemelas llegue a muchas más personas que yo sé que lo necesitan y lo haréis el resto de vuestra vida y quiero que seáis felices que imaginéis este jardín del edén este paraíso que no está en otro lugar ni en otro planeta ni en otro universo sino que está en la tierra ahora mismo y que vosotros os digáis que si sois llamas gemelas y es que lo sois porque ni siquiera yo lo sé amigos míos vosotros y que obtengáis vuestra verdad el tarot como las cartas nuestros guías nos dan iluminación y hacen que nuestro camino sea mucho más fácil porque nos alumbra gracias a todos de nuevo suscribíos al canal activa la campanita y dejadme todos los comentarios que desees y responderé siempre que pueda ser muy felices y os de yo desde aquí os mando mucha luz y bendiciones para este camino y viaje de las llamas gemelas gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura y que hay muchas especiales porque son fechas amigos de muchas declaraciones de amor mirad de ese caballero de copas es que viene directamente hacia ti a suceder 10 de copas a la familia regreso al hogar contigo a mi amor para ser muy feliz gracias a todos amigos míos